Vamos a parar de decirnos sobre decirles que es un perro que va a pasar. Que al momento estamos, mantenemos con un control esa área. Tenemos mucho equipo trabajando en esa área. ¿Cuántos perros están trabajando? ¿Cuántos perros están trabajando? ¿Cuántos perros en qué brigada? Bueno, tenemos varias brigadas. Tenemos alrededor de 30 puertos perros en esta área y en la plaza tenemos alrededor de 35 puertos perros. Entonces, el objetivo de los perros se han terminado en cuanto a hacer que los recursos se los haga disponible en cuanto a el dinero como lo ha distribuido. Ahora hemos tenido la colaboración de los municipios, las farmacéuticas y toda la industria, la HL, la Total, que han enviado equipo para nosotros poder utilizar este contenido. No controlado, no. El pueblo está controlado porque el pueblo está controlado. Ahora, en términos de realidad está controlado. Este, y tenemos enfriamiento a los restantes de sangre que tienen combustible, que es lo importante y no se lo presta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!